Por fi, por fi, por favor, muchas gracias digo yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. Por fi, por fi, por favor, muchas gracias digo yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. La canción de los modales, todos vamos a aprender, después de usar pañales, lo primero que hay que hacer. Si necesitas pedir, sin vergüenza ni temor, dos palabras los decís, no te olvides por favor. Por fi, por fi, por favor, muchas gracias digo yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. Por fi, por fi, por favor, muchas gracias digo yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. Si estás muy apurado y necesitas pasar a ese grupo agrupado, con permiso le dirás. Cuando entras a un lugar, antes de sacarte el saco, es importante saludar, luego te quedas un rato. Por fi, por fi, por favor, muchas gracias digo yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. Otra cosa indispensable, siempre debes decir gracias, suena lindo y agradable, aprendelo muchas gracias. 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 Gracias.